¿Qué onda jugadores del mundo? Espero que estén muy bien. Obvio. Hoy nos adentraremos en Mario Wonder, el juego donde las flores hablan y las tuberías pues no llevan caca, sino más bien aventuras. Así que quédense hasta el final y suscríbanse, dándole también a la campanita. Ahora sí perder más tiempo, ¡comencemos! Bueno, vamos a empezar con un nuevo juego y obviamente vamos a ser para uno porque estamos solitarios. Y vamos a elegir a, como siempre, a la protagonista principal que es... Ha recibido una invitación del príncipe Florian y Mario junto con sus amigos están viajando ahí por primera vez. Oh, ¿qué pasó? Se ha convertido en una especie de nave gigante con plantas piraña. Oh no, está pidiendo ayuda. Pero Mario va a ayudar. Ok, mundo 1, hasta lo que sé es que el príncipe Florian les ha invitado a su fiesta, a su casa. Y después de eso, ellas tienen una como planta... ¡Uy, carajo! O planta no sé qué. ¡Alco! Ya, ok. También con eso lo guardamos ahí para después, supongo. En versión de elefante podemos lanzar agüita. Sí, por eso se llena ahí su trompa. ¡Ya ponen! Ahí va. ¿Qué es esto? ¡Uuuh! ¡Qué bueno! ¡Eso está buenísimo! ¡Bruh! ¡Oh, no! Luego tengo que... Ahora sí. Eh, hay que llegar al 100% siempre. Este sería, creo, el primer Mario donde Mario no tenía que estar rescatando a la princesa. Así nada más de empezar se nota que los gráficos están así... ¿Dónde he ido? Acá, la puta. Pensé que iba a ir abajo o algo. Y aquí atrás. Y al fondo. Eh... Les he subido a todos los Marios anteriores, así de 2D. Este se siente así como súper intuitivo. Casi ni siquiera está empezando para jugar, para disparar las cosas. Eh, de nuevo. ¡Ay, qué divertido! Las pastas pireñas ahora sí ya me caen bien. ¡Eh! ¿Qué es esto? Gracias, siempre quise usar uno de estos, dice Florian, pero no sé para qué sirve. A ver, vamos. Ok, ya tenemos que apretar el botón de R para volar. ¡Ah, qué apretar! ¡Eh! Eh... Ah, ya, ok. Eso era solo como un buen entrenamiento. ¡Uh! ¡Oh, muere! ¿Con cuántos? ¿Con 20, creo? ¿Qué está haciendo eso? ¡Uh! ¡No, zorrito! Ah, ok. Yo puedo llegar ahí abajo para que me den el... 10, ese. ¡Uh! ¡Ah, casi! ¿Puedo entrar aquí? Eh, no, por otro lado. ¡Eh! A ver... ¡Uh! Estampida, 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 estampida. Ya, bueno, creo que tengo que seguir sobre ellos. Hay un reloj ahí que está en contra. A lo mejor no me arriesgo, no me arriesgo, no me arriesgo. ¡Pasamos! ¡Uh! ¡Ahí está! ¡Eh! Y... Y, ok. Hasta ahorita lo que me doy cuenta es que cada vez que tomamos esa... La Wonder Seed, es como que los efectos son diferentes al anterior efecto. O sea, de momento, ahorita en cada mundo ha sido una cosa diferente. Eso está así, súper bueno. Así el juego como que ya no se hace repetitivo. ¿Qué tengo que hacer acá? ¡Oh, mi cara tapa en Mario! Ok, tengo que usar el botón de R para... ¡Oh! ¡No! Ah, no, pero no me quedé toda vida. Ahí, entonces, ¿esto es una especie de reto de habilidad, más o menos? Creo que es para dominar, sobre todo, la... Lo del poder este del paracaídas sombrerito. Y de aquí está... ¡Uh! ¡Ya! Ahora tal vez se pregunten por qué lo he puesto en inglés a este juego. Es que este es el primer juego que iba a tener la nueva voz de Mario. Así que quería escuchar cómo suena. ¡Puta madre! ¡No! ¡Ay! ¡Ay, qué suerte! ¡Puff! Y... ¡Tarilín! Lo que me he olvidado hablar hasta ahora es acerca de los gráficos, o sea, se ven súper bien. O sea, entiendo que es como que un 3D camuflado, porque todos son como sprites, y creo que los personajes que se mueven nada más son en 3D. Pero, o sea, se siente súper. Y ahí vamos al final de este primer mundo, creo. Supongo que sí. Se debería ser, ¿no? Ya, ok. ¡Primer castillo! ¡Primer castillo! ¡Eh! Los comentarios de las flores me están gustando. Siempre son buenos. A ver. ¡Oh! ¿Qué dice ahí? ¡Oh! ¡Oh! ¡Epa! ¡Dale! Mmm... ¿Cómo sería esto? Eh... Creo que tenemos que llegar por otro lado. ¡Ah, sí! ¡Qué fácil! ¡Y! ¡A ver qué va a pasar! ¡Oh! ¡Oh! Perdón, perdón, perdón. Ya. ¡Esa casi canto nada! ¡Oh! Voy a llegar ahí... ¡Ah, no! ¡Sí, sí, sí! ¡Oh! 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 Pero aquí esto no se acaba, señores. Continuamos. Porque de seguro vamos a enfrentar ahora al jefe del nivel. Que es... Koopa Junior. El Koopita. O el Bowserito. Este lugar está mega cargado con el poder maravilloso de papá. ¡Uh! ¡Ah! ¡Ja, ja! ¡No tengo que ser! ¡Pisa! ¡Uh! ¡Ja, ja, ja! ¡Pobrecito! ¡No! ¡Uh! ¡Uh! ¡Ah! ¡Ah! Sí. No como que no le he hecho nada. ¡Ah! ¡Puta madre! ¡Santo! ¡Corre, corre! ¡Puta madre! ¡Se sirve! ¡Que bien hay un noguito ahí! ¡Uh! ¡Uh! Creo que ese fue su fin. ¡Eh! ¡Tenemos una semilla real! ¡Yeah! Dice la cesta de espétalos toda delante. Ahora debemos tratar de alcanzar a Bowser. ¡Ahí está! La música de malvado. Nadie puede acercarse aquí. Mis nubes pirañas están como protegidos. ¿Verdad? Los niveles de agua son los más divertidos en cualquier tipo de juego. Ahora hablamos de nados de ese nado tipo delfín. Recuerdo que una vez, o sea, fui con una amiga, digamos, a una piscina. Y claro, o sea, yo, o sea, no soy un nadador experto, pero sí, o sea, como que sé nadar ya. En la piscina solo estábamos los dos y claro, ustedes dirían, wow, las dos solitas en una piscina. La cosa es que yo estaba nadando y de pronto me vino un... ¿Qué tengo que hacer acá? Ah, ya. Estaba nadando y de pronto no sé qué ha pasado, pero que me ha venido una especie de, como de... O sea, me ha venido como un miedo. Y yo estaba así, ah, 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 y mi amiga pensaba que yo me estaba, no sé, inventando o haciendo alguna especie de chiste. Porque estaba así, la verdad, de wow. Cuando le dije, pues, ¡Es en serio! ¡Es en serio! Y la cosa es que ella vino, o sea, se tiró un clavadazo. Y ella, pues, me agarró así del cuello como una rescatista. Y, pues, me ha sacado así de la piscina. O sea, si no fuera por ella ahorita, tal vez, tal vez, ahorita estaría, no sé, eh, solo estaría aquí. ¡Wow! ¡Qué feo pescado! ¿Puedo entrar? Sí. ¡Qué jodida! Creo que no le puedo hacer daña. Uy, uy, uy. ¿Perdón de verdad? Creo que va a salir por algún lado. Ay, 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 ok. Tengo que recolectar cinco de esas monedas. ¡Uah! ¿Dónde está? Ahí está. ¡Uu, uu, 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 uu! ¡Nado! Última, última. Por alguna razón, ese pescado me pone nervioso. ¿Me va a salir? Eso es. ¡Yupi! ¡Wuh, hu, hu, hu! No sé si lo he mencionado ya antes, pero... La música del juego hasta el momento está súper... O sea, por alguna razón es... Bueno, es que es Mario, ¿no? Es bien pegajoso. Y estas que son así un poquito más como... Siniestras. Así de... De villano siempre. Sí. Como que igual. Como que se pegan. Claro que algunas... Algunas sí se repiten en algunos escenarios, pero bueno... Eso creo que es clásico, ¿no? No, no. Creo que no jaló, ¿no? No tenía sentido llevar la cosita. Todo es alegría en Mario. Ya se me pegó la música. ¿Ven cómo les dije? O sea, como que la música se repite, pero igual como que le va... Ya no importa. Esto va de nada. O sea, no estoy criticando, obviamente. Solo que es un detalle. Y... A la puta. Se fue. No, Florcita. ¿Hasta dónde vamos a llegar? ¿Hasta dónde estoy? ¿A dónde vamos? Eh. Por alguna razón siempre me han gustado los niveles que tienen como nieve. O sea, no solamente en Mario, ¿no? Sino en juegos así de plataformas. Porque por alguna razón les ponen así una música como bien relajante. Y a la misma vez como que de nostalgia. O sea, no sé. Es un sentimiento medio raro. Como que por alguna razón se me viene realmente en Navidad y... Esas fechas, ¿no? Ay, a los pros... ¡Ah, no! Ay, casi. Nostalgia. Pero solo que este Mario está como que jugando con mis emociones. Ya no solo por este nivel, ¿no? Sino que... No sé. Es que hay una... No sé. Feliz. Y a la vez, no sé. Es como... Ay, no sé cómo explicarlo. Uh. Y sí, sí. Hay niveles así súper cortitos que... No sé, como que dices... Ah, lo logré. Por más de que hayas fallado en los anteriores varias veces. Ya, ok. Ya tenemos las cuatro semillas. Entonces vamos a... Eh... Primero... Tocotocotocotocotocotocotum. Creo que le voy a dar... A... Este. Ok, los challenges son buena onda. Y también son bastante difíciles. Y la musiquita de superhéroe. Máxima concentración. Máxima concentración. Oye. ¿Está bien? No, no lo logré. ¡Racasar! Era que le daba el sombrerito. Uh. Eh. Súper. Ya tenemos que buscar las semillas. Ahí. Ah, no. Tenemos que buscar... Tenemos cinco de esas. Uh. Uh. Estos niveles de puestas como que te dan un respiro así. Pero es como que dices... Ay, a ver. Un ratito vamos a... Ya no vamos a matar enemigos. Ni llegar hasta una meta. Si no, que hay que buscar cosas. Pero este sí lo está logrando. Totalmente. Está el tabudo. Uh. Oye, carajo. Casi. Pensé que iba a dar. Eh. Acá de la puta. Como en Mario RPG. Uh. Oye, qué ingenioso esto. Solo hay que escribanos, creo. Uh. Ay, la puta madre. Ah, no. Ahí está. Ahí ya sé. ¿Qué tengo que hacer? Que, eh... Ah, ya no. Tengo que hacer que él les vote. Super. ¿Para dónde ahora? ¿Para dónde? Tengo que eliminar a ocho de sus enemigos. Lo más rápido posible para hacer un reporte de tiempo. Algo así. Si ustedes han hecho esto ya, déjenme saber en los comentarios sus tiempos. Porque yo no creo que lo pueda batir ahorita mismo porque está un poco difícil. Uh. Ya, ok. ¿Qué? Ah, ya, ya. Súper más fácil. Uh. ¡Darante! Uh. Vamos. 70 segundos. 73. Ah. Falta uno más. Eso es. 70. No creo que sigue. Ah. Tenía que hacer menos de 70 para obtener tres premios. Para. Agárralo. No, no se puede. No sé cuánto tiempo ya voy en este nivel. Uh. No te emociones. Sal. Uh. ồ estoy un pastelazo no me voy a cansar de decir o sea cada vez que se avanzando en este juego es como que no repite las cosas o sea sobre todo tomas La flor, la flor maravillosa Uy, el tiempo, ah, tengo tiempo en contra Uy, no ¿Cómo tengo que hacerle ahora? No Eso es Me puse la suerte, ¿eh? O sea, como les iba diciendo es que cada vez que voy avanzando Van pasando cosas nuevas Y no es para nada aburrido Tenemos visitas ¿De quién? ¿Ah? Espérame un ratito Uy, bueno, ya lo logré Miren quién está aquí La lowly Puedes saludar a la cámara Ay, estaba durmiendo, seguramente ya he despertado Ok, menos otro enemigo Creo que llevamos en el segundo Es que este mundo creo que es demasiado grande Este de las nubes Pues me impresionamos que los niveles eran como más novedosos, digamos Pero hay que seguir avanzando Uy, uh, uh Puta madre La reconcha, ¿ahora cómo entra ahí? Ah, no, 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 está, está Está bien, está bien, está bien Puta Uy, ah Uf Este Los henchases estaban en drogas o algo Porque Uy, ah, ah Pam, pam, pam Uf Uuuh 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 Dale arrochadito Uuuh Uuuh Ay, puta madre Ya tenemos, 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 tenemos Uuuh 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 Enemigo Uuuh 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 La puta madre No, 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 no Creo que el elefante ahorita no me conviene Uuuh 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 Ay Cuidado Dejate pisar, maldito Eh Ahora sí tengo hambre, vamos a comer algo Y la cena de hoy es arroz, carne con chili y unos cuantos quesos ahí, mil cucharas para comer Y nada para tomar porque no tengo nada para tomar hoy día Muy bien, el chili estaba con chili Por cierto, si ustedes ya han terminado este juego o lo han jugado, pues déjenme saber en los comentarios Sus opiniones acerca de qué les ha gustado, qué no les ha gustado, además de sus anécdotas con este cuate Eh chicos, ya estamos en el 50% casi del juego Ya hemos pasado a dos mundos, nos quedan otros tres Por el momento también una de las cosas que más me está gustando es los enemigos O sea, ya es como que muy clásico eso de los boombas O era muy clásico de los boombas y también las tortuguitas con sus caparazones Entonces acá como que han creado, me imaginaba, varios enemigos como nuevos, ¿no? Por ejemplo estos pescaditos que salen del agua y que... Claro, no habían en juegos anteriores Entonces, así también como ha aumentado la cantidad de héroes que podemos jugar También han aumentado la cantidad de esbirros del Bowser que están por ahí dando vueltas Tratando de impedir que nosotros seamos los héroes de nuestra historia Chile Ah, yo quiero sombrero, yo quiero sombrero Ah, la puta Lo aplastó el hijo de la chinga El hijo de la chinga, güey Eh, ahora sí ¿Qué puedo hacer con esto? Cortar diamante El diamante en bruto Eso está buenísimo también O sea, es los, como lo he dicho hace rato, los creadores de esto O sea, los, qué sé yo, los creativos Yo digo, han analizado así 10.000 formas de cómo hacer que un juego de plataformas 2D así Sea novedoso todo el rato Ahora aguanta bajo la astucia del Super Mario Puta madre No, doble Ay, ya se dieron entre ellos Puta madre Baja, baja Y no, muy difícil No creo que lo logre Ah, no, ya, ya Sí, me ¡Salta! ¡No! Wow, se puede Eso lo puede hacer en los cristales, ¿no? ¡Agárrala! Y me dio suerte Por poco no lo agarro Y fija aquí como era piso, ya moría No, thank you ¿Qué haces por acá? ¿Qué haces? No creo que nada Eh... No sé qué, qué, qué Ah, tal vez activo eso No Lo interesante es que hace en el mapa Hay cosas que hacer, digamos O sea, cosas que descubrir Epa La puerta secreta Igual más mundos, ¿no? Wow Pobres bombas Y la puta madre Ah Casi Está buenísimo ¿Qué importa? Puta Creo que tengo que ir por abajo Eh Uy, uy, uy Como que el nivel con poca luz, ¿no? Claro Creo que no se podía agarrar eso Bueno, o sea, se debe poder Pero no sé la forma todavía Eh, la puta Ah, casi Eh, dale cuerda, güey Eh, wow Puta Nada Tengo que agarrar No sé cómo podíamos llegar ahí arriba Tal vez sí saltando creo que se puede No Saltando sobre eso tampoco Creo Yo creo Sí por arriba No No, no, no Creo que he llegado en el mismo lugar Eh, no Eh, sí Ay, ay, ay Aquí estaba cerrando Wow Salta, 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 salta Patito Ahora con esto como elefante Eh, ya Creo que sí lo logramos Muy bien Mi pequeño tumbo Como que hoy día no hay novedad, ¿no? Ha sido un día Tranquilo Relajado He hecho un poco lluvioso, ¿eh? Justamente Ha llovido un poco acá En mi ciudad Hoy día en la tarde Y dije Por eso hay que hacer este gameplay Hasta terminarlo Wow Este detalle de las flores Y como que me miran a mí también desde adelante Es igual buenísimo Es que este juego es muy detallado La verdad O sea, no le estoy desmereciendo por si acaso A ningún otro juego similar o algo Pero Es que los detalles se sienten y se notan Wow Eso Uy, ya se va a comer Ah Oh, oh, oh No sé cuántos no ya he dicho ahí En todo el juego hoy día A ver A por si acaso Si son nuevos en este canal Y este es uno de los primeros videos que están viendo Pues déjenme presentarme Mi nombre es Chris Y El nombre de Replace Viene porque Lo que ven acá son Replace De lo que he jugado Pero en versión resumen Porque O sea, hasta ahorita ¿Cuántas horas ya voy? O sea, eh Ahorita voy Casi 5 horas Y Y no pues no voy a colgar Todas las 5 horas De todo, ¿no? Si no, lo que hago es Como Resumirlo Y También para que sea divertido Así Wow Gracias, gracias Maldito Parecen unos Pac-Man pequeños O no No es Pac-Man ¿Dónde voy? Ay, estoy atrás Más bien se están así pensando en sugerencias Tipo Oye, yo quisiera que Chris pase este juego Para ver cómo la pasa Para ver cómo sufre Pues déjenme saber aquí abajo también En los comentarios Y yo pues lo voy a estar jugando Gente, soy invisible Y ni siquiera yo no sé dónde estoy Qué mierda Ah Ya Eh Ya Malditas plantas Pac-Man Malditas plantas Se está poniendo más difícil Y creo que ya nos estamos acercando Al final del juego Puta, no, aquí Así ya acabé Ah Ya, ok Eso me va a dar Más o menos dar una pista De dónde estoy parado Porque ahorita no sé ni siquiera Lo que estoy haciendo con mi vida Si estoy invisible Una estrellita ahí Como para no aburrirse Ay, esa está buenísima Está inspirada en la mansión de Luigi Dice Fantasmas Fantasmagórico Fantasmagórico Y ahora cuál Y ahora cuál Puta madre Ah no, está ahí no puedo entrar Ok, una de esas tres entonces No, tampoco Creo que tengo que encontrar la forma Oh ya Ah sí, justamente quería decir Cómo hago para llegar ahí atrás No 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 Pechito Van a escuchar esto Es que me ha llegado el mensaje ¿Cómo hago allá arriba? Pues si quiero llegar a esa puerta Ah no, pues Pero seguramente por esa puerta Es por donde llega Después sí, no, no, no Estoy estupeleando Creo que lo logro Creo que lo logro Súper Este nivel de gelatina También está buenísimo Pero no sé por qué Me he hecho recuerdos A los niveles de agua De Donkey Kong No sé por qué Pero me he hecho recuerdos Sabían que la gelatina Todo lo que sea gel O sea para comer Está hecho de las De las pezuñas De los toros Y de las vacas O sea eso lo muelen Y no sé qué Y queda así como un polvo Y bueno eso después Ya le pone sabor Y etc Pero básicamente Lo que comemos es eso O sea es como No sé yo Pezuñas Pezuñas de vacas Por eso cuando ustedes Entonces van al hospital Siempre O sea alguien Lleva algo de gelatina O sea a los enfermos Y es porque como es así Básicamente Colágeno O no es colágeno No sé cómo se llama eso ya Pero como es básicamente eso Entonces el cuerpo lo digiere Y ayuda a cicatrizar Algunas heridas No es que lo diga yo nomás Lo dice la ciencia Si están interesados Busquen información Al respecto Y coman mucha gelatina No creo que tengo que sentarles arriba No sé cuántas veces Ya me han hecho asustar Esas malditas puertas Gelatina 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 Flores del malvito, Koopa, el All-Star Esta partecita es la cosa Mejor escribo Soy, soy, soy Se me va la letra Esa la vamos a volver como soundtrack Del canal Ahora tenemos que reaccionar eso con esto Uff, se puso más difícil la fregada Ahora, ok, ah no, 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 tengo que, ah sí Esa cosa sí te ayuda cuando, o sea, hay cosas cerca O sea, es como radar para saber más o menos qué hacer Por si acaso no es hack, es que así es el juego Tiene eso a medida que vas avanzando y te dan como esa ayuda Pero ahora qué tengo que hacer, creo que tengo que tomar todo o qué Ahí está, ahora sí Señor KoopaNator, lo estamos destruyendo Super chicos, ya nada más falta uno y tenemos que ir hacia ahora El Reino de la Lava Pero está un poco más por allá O sea, le digo el Reino de la Lava porque no sé exactamente el nombre Eh, no, 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 está todo conectado, ¿no? Deep Magma Deep Magma Ok gente, casi recta final Y estamos en el, como les he dicho, de la Lava O sea, estamos dentro del volcán Y Aurora dice esa cosa Y bueno pues, vamos a darle ¡Eja! La señal dice que hay algo por ahí ¿Pero qué es? Este es el reto más confuso que he jugado hasta ahorita Porque como que no sé qué hacer A ver, creo que nada ¿Qué pasa? ¿Qué? ¿Qué tengo que hacer? A ver, tengo idea Ah, ya no Vamos, falta unita, pero ¿qué tengo que hacer? Ayúdenme al juego Ayúdenme al juego, maldito Quiero saber A ver, algo ahí no salta, no No entra, no, nada Nada O sea, no hay nada fantasma, no hay nada oculto ¿Pero por qué la señal está diciendo que hay algo por aquí? Puta mano Ah, chingadera, chingadera, chingadera Joder, creo que tal vez ahí estará O sea, creo que tiene que ver algo de la bola esta de púas Con que hay que encontrar la cosa, o sea, por algo está ahí, digamos Buuuu Ajá, creo que Eeeeeee No sé cómo ha entrado ahí, era suerte, era suerte, era suerte Ya, entonces Ya no sé, se me ha resbalado el salto y pum, entró así a esa cosita Bueno, continuemos, continuemos Y nada más, a ver, son 15 de esas, tengo dos Tup, tup, vamos Titi, titi Vamos a gastar las flositas, o sea, las maneras de flor Para que haga un caminito Psyche Eh, gracias Vamos a ir Con ma a esos, malditos Shhh Rollin, 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 rollin Rollin, rollin, rollin Ese nivel si esta perfecto Estos niveles de la nave del Koopa Un poquito complicados Y les tengo que decir la verdad Yo no estaba muy interesado en jugar este juego Porque la verdad no soy tan fan de Mario Lo que conozco es Mario Kart Pero después no mucho Pero cuando he visto un corto No me acuerdo de que youtuber ahorita ya Pero he visto un cortito de la parte Cuando al principio del juego Había el nivel en el que cantan Las plantas piraña Oh tenemos un nuevo suscriptor Bueno pues bienvenido Mariano al canal Ah bueno en que iba En que Ah ya que yo he visto ese corto Cuando hacían el musical de las plantas piraña Y ahí todavía estaba jugando Entonces dije a ver si han lanzado este juego Es porque han tenido muy buenas ideas Para que no sea aburrido Como lo he dicho Un juego de plataformas en 2D Uy Merda Oh Ah Eso es Ah no que boludo no Ah no Es zafado de concha Eso si que lo voy a repetir Porque debería haber muerto Pero esto no acabo aquí señores y señores 17 ya tenemos como para liberar el castillo Pero voy a intentar hacer algo más Uy Ven No No Sube Sube pues Wow Puta Me engañó Pensé que iba a avanzar o algo así Oh ¿Qué es eso? ¿Qué tenemos que hacer? Wow ¿Qué es eso? Ya Flor No agrotes tanto Me pones nervioso Wow ¿Qué tengo que hacer? Creo que tengo que hacer tiempo nada más Sí, sí, sí Solo tengo que hacer tiempo Cállate No te asustes Eh Tranquila Tranquila Maldita Flor Oh Malditos trichizos Ok gente Supongo que Después de vencerlo a esto Ya vendrá el Kupa Wow Muy Ay Casi Por poco Ya Eh ¿Cómo que? Huye Huye Corre Eh Chicos Ya llegamos Lo conseguimos Pero No sé Algo me late Que todavía falta algo Porque Eh Dice Felicitaciones Tú ya has conseguido Todas las Wonder Seeds Del Deep Mako O sea De este mundo Te premiamos con 100 Monitas de flor Dice Bueno es hora de volver A las Isla Pétalos Porque está muy caliente acá Y tenemos que hacer algo todavía Pero Dícatelo ya Explícate 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 Y ahora ¿Qué? Ok señor Copatoptero Supongo que usted ya fue Porque ya te Deswonderificamos Ok lo hicimos Ahora hay que enfrentar a Bowser Si ¿Qué es eso? Algo pasa Algo está mal Es muy tarde Oh no esperaba eso Pero todavía tenemos una chance Vamos al castillo Si vamos al castillo 10 segundos después You Creo que esto va a estar ¿Tensó o no? El castillo flor Épico Épico Acá hay últimos 5 mundos gente Y me voy a equipar Obviamente Con Hasta No Si por si acaso Como habrán notado Me mantengo apretando El botón de Correr todo el rato Porque si no No se podría Es como que Para tomar impulso Y poder hacer Y poder hacer saltos Más altos Ahí está Ay la puta Ya Ya La musica de este nivel Como que un poco más Sin pop ¿No? Sin te pop Puta este Sigue Y hablando Sí hablando Vámonos Dale quiero subir arriba Creo que Ay ya Solo ahora eso Creo que Ay la puta madre Ay ya Más bien Ay ya Ay ya Si alguien sabe Echar el Awi-sawi Avísame Porque no se Entiende Uy Ay ya Que buenísimo Eso Uy La puta madre Gato del orto Me ha hecho asustar Por si no lo conocían Ahí está La hishi Que nos viene a acompañar A los gameplays Wow ¿Y ahí? Epa Té 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 Como que no jala Mucho el estrellito Ahorita Y ahora qué Uy Uy Estamos chicos Hemos ganado Y muy bien Parece que la gata Nos ha traído buena suerte Ya se fue Pero como que ya se ha ido Seguro como siempre Dio su rondita Para saludar Lo siento mi amo Estás jugando En vez de darme comida Ya hemos conseguido Todas las semillitas De este último nivel O ese último mundo Digamos Ahora sí vamos Hacia la Gran final De finales Contra Bowser También conocido Como Koopa Dificultad máxima Para este último nivel Y Adar con todo Otra vez Es el Junior ¿Por qué? ¿Ese iba a ser Bowser? Uy Uy Tenía que hacer con un nivel Donde la cámara Avanza automáticamente Creo que tengo que Mantenerme corriendo Ajá Tantita Ya que bien Si corazón estaba brillando A ver qué bonito Vamos gente Concentración máxima Algo tiene Son flor ¿Dónde? Ay ya está bien No sé Ahí Ya lo entendía Ahorita estamos Algo así Como que un remix De todos De todos los mundos Locos De 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 los Distorsionados Atención Atención Ahora sí gente ¿Qué buscas Mario? Está por ahí Creo que se viene muy pesado Esta vez Gracias por venir Perdón por la espera Bueno su tema es pegajoso Uy Gran final Gran final Gran final Chicos El piso está al ritmo De la música Por si acaso 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 Eso 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 Eso 3, 4 1, 2, 3, 4 3, 4 3, 4 Ok Mitad de la izquierda 4 Mitad de la derecha 4 igual 1, 2, 3, 4 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 Como lo estoy jugando con los audífonos Se siente poderoso el sonido Tanto que creo Vamos la manita La manita La manito Uy Animo Todavía no me puedo dar Casi Uy 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 La puta madre No Ya le he saltado Mierda Perdón Perdón No puedo decir más palabras Creo Cuando estoy jugando La verdad está complicado Pero No creo que se tiene suerte Porque no he muerto todavía Wow Salta señor Mario Puta es infinita este Bowser ¿Está? ¿Está? No nihan Ahora sí Ahora sí Ahora sí Uy Hay que llegar hasta allá arriba gente Oh Creo que Vamos 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 Uy Casi No Si No Si Ay Que suspenso Si No Si ya ganamos Eh Uh Eh Florian lo logramos Ahí está Yeah Ok gente lo hemos logrado Hemos liberado al Reino Flor de Las malvadas garras de Koopa Y sus secuaces Y sus malditos esbirros Uff Bueno gente Eso sería todo por este video Espero que les haya gustado Que les haya divertido Y pues mi nombre es Chris Y nos vemos en el siguiente replay Adiós Oh 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 Escena post creditos Escena post creditos